La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Los cátaros desde el siglo VII, los cátaros desde el siglo VII, ahí ya hubieron persecuciones contra ellos, varios maniqueos, seguidores de Mani, todavía fueron quemados en Turín en el 1030. La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes Y a través de sus bulas, las leyes y las normas que dictaban, ellos comían, bebían, todos los placeres, incluidos todos los placeres de la carne, no solamente la ingesta, lo otro también. Pues así, muchos se dedicaban en el sentido más amplio al libertinaje, absolutamente. Los cátaros ya habían hecho en mayo, esta es la ciudad de Albí, porque el nombre que se le da también a los cátaros en ocasiones es el de albiguenses, bonsomes, buenas mujeres, albiguenses, porque la ciudad de Albí, que es una ciudad preciosa, pues allí hicieron un concilio y fueron el obispo Nicetas, fueron personajes de toda la zona. También fueron, hay referencia a un obispo catalán que estuvo justamente allí. Mira cómo se presentaban ellos. Su moral le presentan como adversarios de la iglesia. Su doctrina es un evangelio renovado, influenciado por el gnosticismo y el maniquismo. En esencia, ¿qué es? Ellos dicen, existe entre el Dios creador, el que vamos a llamar lo que llamarían en la Kabbalah Aerojim, el que no tiene nombre, y su creación, las mujeres y los hombres, una figura intermedia a la cual le llamaremos el demiurgo. ¿Qué hace el demiurgo? Miren, imaginar una especie de mago que coge un paraguas gigantesco que cubrirá toda la bóveda celeste, abre su paraguas y de ese paraguas, de las varillas del paraguas, empieza a colgar regalos, avalorios, y empieza a colocar allí múltiples objetos, de modo que la persona, el que ya está aquí en la tierra, la persona que ve, no ve lo que hay más allá, no ve lo que hay, lo real, sino que está viendo lo que ese mago, ese demiurgo, les presenta. Ese demiurgo, en muchas, en algunas tradiciones está representado en el nombre, no del arcángel, sino de su contraparte llamado Samael, el Dios ciego, torpe e ignorante. La oración que ellos tenían, sus libros sagrados eran el Nuevo Testamento y sobre todo el Evangelio de Juan, pero hicieron algo que pocas crónicas recogen. Yo les voy a dejar cuatro asientos sobre la filosofía cátara. ¿Saben lo que hicieron ellos? ¿Qué les molestó profundamente a la Iglesia? Porque la Iglesia tenía todo el poder. Han visitado al románico, si no lo han hecho, vayan a la colección del Menac, que además es gratis, y verán una de las mayores colecciones del románico de todo el mundo. También el románico de Aragón, que acabo de venir de allí, es una maravilla lo que hay en Huesca. Pues entonces, si han ido a la Val de Boí, a Taúl, a San Climén, Santa María de Taúl, pintaban las iglesias, ¿no? Y con los cuadros que ellos pintaban y las figuras que ellos pintaban, el sacerdote de turno expresaba lo que él quería transmitir en su discurso. Entonces, ellos, los sacerdotes me refiero, eran los dueños del discurso, quienes sabían leer y escribir en la Edad Media, o en esos siglo XI, siglo XII, quienes leían, los que estaban en los monasterios, los monjes. ¿Y qué hicieron esta gente de los cátaros? Pues mira, traducir ese evangelio a los citanos, con lo cual todos los podían leer en sus casas. Ya no tenían necesidad de ir a la iglesia, ya no tenían que escuchar aquel torrente de castigos y amenazas, ya no tenían que contribuir con los sóbolos al mantenimiento de los que luego después les explotaban. Eso era un canto a la libertad, y eso no se podía tolerar. Bueno, sigamos. En principio, la moral cátara es que el bien, la virtud y la salvación consisten en tomar partido y decir, aquí nos encontramos en una bifurcación. ¿Han leído o han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas? Hay un momento en que hay una columna y encima de la columna un gato. Y va Alicia corriendo. Después de la columna, el camino se bifurca. Hay dos opciones. Y va Alicia corriendo y le dice al gato, 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 ¿a dónde tengo que ir? Y le dice, ¿dónde quieres ir? No sé, no sé, pues coge este mismo. Es decir, si tú no sabes dónde quieres ir, puedes ir aquí, puedes ir de allí. Podemos ir, ese proceso de la opción del bien y del mal mantiene nuestra conciencia, nuestra alma en un estado inactivo, vamos a decir. Está como la cenicienta en su cuento. Pinocho es un personaje de madera, no tiene conciencia, no puede hablar, le crece la nariz, al final se transforma en hombre. Y si leen los clásicos, les recomiendo el asno de oro de Apuleyo, donde figuran, por un lado, el mito de Siquis y Cupido, para diferenciar entre esa vulgaridad que hoy en día le llaman el amor y hablar ciertamente de lo que es el amor. Pues allí es un asno que se transforma, un hombre que se transforma en asno, pero entiende lo que hablan las personas. Y él hace toda su vida como animal y al final se transforma en hombre. Bueno, los cátaros iban por ese territorio. Aquí el cuadro que le he puesto es el del bosco. Distingue entre el Cristo cósmico. Mire, las grandes formaciones religiosas es que desperdician y han desperdiciado grandes oportunidades de comunicarse y de mandar un mensaje realmente más profundo y más activo. Confunden lo exterior con lo interior. Todo lo traducen a lo externo. El Cristo es un personaje histórico, ya sabemos. Se llamaba Jesúa Benpandirá, pero fue un maestro de perfecciones. El Cristo que nosotros hablamos y el que hablaban justamente los cátaros es el Cristo íntimo. Cresto como sustancia, como energía, como principio en nuestro interior, en cada hombre y en cada mujer. Se trata de liberar esa esencia. ¿Cómo se libera? ¿Cuáles son los primeros acontecimientos? ¿O haré venido de allí, de San Juan de la Peña, un claustro? Hago un paréntesis. Que es una maravilla si alguna vez lo visitan, San Juan de la Peña. Sepan que en ese claustro, a partir del siglo XI, hacían una procesión los monjes alrededor del claustro, contemplando los capiteles y curaban, por un lado, la mente, el espíritu y, por otro lado, el cuerpo. Era también sanador. Bueno, pues ellos no creían en un Cristo externo, sino en un Cristo íntimo. Cada uno de nosotros se puede convertir en un cristificado. La primera fase que nos señalan los mitos podría ser la Navidad, en la cual el niño nace, en Belén todavía es pequeño. Recibe lo que, si habláramos en términos de alquimia, recibe lo que es la piedra filosofal, el Domum Dei. Pero el niño todavía es pequeño, tiene que crecer, hacer todo un recorrido, hasta que al final muere en la cruz. El Cristo, o sea, al que ellos se refieren, es el Cristo íntimo. Todos los cátaros, por supuesto, lo de la Trinidad lo negaban absolutamente. Antes les decía en plan de broma, que han aparecido reliquias de las plumas del Espíritu Santo. Las tienen guardadas no según qué iglesia. O las dos cabezas de San Juan, cuando era pequeño y cuando era grande. O sea, de San Juan nació con dos cabezas. O del sueño de José, que lo tienen guardado en un relicario y no lo pueden abrir en una caja porque si no se les escapa. Esto, a nosotros hoy, las mujeres y los hombres del siglo XXI nos hace sonreír. Pero pensar en el siglo XI y toda la manipulación que hacía la iglesia iba en ese sentido. Al creador del mal, pues, le llaman el demiurgo. Sostenían que el verdadero tesoro era inmaterial. No tenía que ver con las riquezas materiales, ya les he dicho. Te conviertes en lo que contemplas. En Dios, si contemplas a Dios. En materia, si contemplas a la materia. Hay personas que han de aprender a lo largo de, vamos a decir, múltiples reencarnaciones, su contacto con la materia. Han de tomar ese contacto con la materia. No hay nada mal en eso. Únicamente que es un ámbito distinto. Es como el lago y el aceite. No se pueden mezclar. Pero cuando ya la persona ha cubierto ese periplo, esa escala, ese recorrido, tiene que aspirar a otro. Mira, este me encanta. ¿Alguien lo reconoce? Se van a acordar del nombre de él. Porque era del romanticismo alemán. Juan William Blake, un grabador, un filósofo, decía, me gustaría tener el mundo en la palma de la mano. El mundo en la palma de la mano. Y verlo reflejado en un grano de arena. Hay que tener grandeza de espíritu, ¿eh? Para pronunciar eso. Era también un gnóstico alemán. En este caso ya del siglo XIX, finales del XVIII. ¿Cómo se podía recibir el Espíritu Santo? Por una ceremonia, un rito que le llaman el consolament, una imposición de manos. Ellos no tenían iglesias físicas. O muy pocas. Ellas predicaban, por ejemplo, hay un caso muy conocido. Ahora llegaré a él. En Fangiao, Fangho. Que era donde predicaba también Domingo de Guzmán, llamado Santo. Y una mujer que era la esclaramunda, la famosa esclaramunda de Foz. Ahora le explicaré lo que le decía. Decía, ¿cómo? Él llegaba y no tenía seguidores. Teníamos muy poca gente. Y llegaba luego después la esclaramunda y se llenaba toda la plaza. ¿Conocen aquella parte? Mirepoix o Fangiao son unas plazas con un encanto. Y decía, usted, señora, lo que tiene que hacer es irse a la casa a aislar la rueca. Pero no era extraño que le dijera eso, Santo Domingo de Guzmán. ¿No había dicho San Pablo en la epístola de que la mujer ha de permanecer callada, sentada en la fila de atrás, con la cara tapada por un velo y que solo hablará cuando la autorice el varón? ¿Cómo se extraña de que las iglesias estén quedando vacías? Si en pleno siglo XXI siguen igual, pues mira, no han cambiado. Están todavía, todavía tienen que aprender. El consolament, ellos estaban organizados muy simples en simpatizante, creyente, diácono, perfecto y obispo. Todo el equipaje que llevaban era una bolsita, eran vegetarianos, estrictamente vegetarianos. Llevaban la cazuela o el recipiente, la olla, perdón, porque así ellos la lavaban y la fregaban bien para que no quedaran restos. No consumían en absoluto la carne. Muchas veces sabían que eran cátaros y los pillaban porque les obligaban a matar a una gallina. Y ellos preferían morir que no. Los creyentes podían comer carne, pero no los perfectos. Fíjate la vida que llevaban, ¿eh? Por la noche interrumpían sus sueños seis veces para rezar las oraciones. Iban siempre en pareja. Mientras que uno oraba, el otro dormía. Y así se apoyaban. Hay una coincidencia con eso, con lo que luego después fue la orden del temple. Y también en alguna tradición sufí, en la que siempre van por parejas. De modo que uno velaba y el otro pues rezaba. Llevaban una vida de pobreza, no eran mantenidos por nadie. Seguían en este caso, sí, la máxima de San Pablo que dice, el que quiera comer, que trabaje. ¿Eso nos suena a nosotros? Eso de trabajar aquí, poco, ¿eh? No aquí. Pues ya decía San Pablo eso, o sea, para lo que quieren se lo cojan al pie de la letra. Cuando no quieren, no. El que quiera comer, que trabaje. Ellos trabajaban. Tenían habilidad manual. Eran carpinteros, tejedores, etc. Si no tenían ocupación manual, el ayuno era de tres días. Ahora bien, cuando llegaban las cuaresmas, hacían tres cuaresmas. Antes de Pascua, Pentecostés, Navidad. La primera de esas cuaresmas, cuaresmas son cuarenta días, solo pan y agua. Así que se les veía a los pobres. Estaban delgaditos, delgaditos, con aquellas barbas tan largas. Luego se las afeitaron porque era un signo de identidad y muy pálidos. El no consumir carne y con eso era suficiente para meterlo en la hoguera. Ahora, el juramento estaba prohibido. La verdad disfrazada y con más razón la mentira. Es que la mentira nos aleja del ser. Es tan difícil de entender esto. ¿Cómo decimos nosotros, los cristianos? Y hacen la señal de la cruz. Decimos, en el nombre del Padre. Nos tocamos aquí. ¿Eh? ¿No decimos aquí el nombre del Padre? ¿Me queréis decir? Sí, la hacen así, mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacen la cruz invertida porque si observamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La cruz tenía que tener el palo más largo. Pero claro, eso significaría, en el nombre del Padre y del Hijo que está aquí y del Espíritu Santo. Siempre el sexo es pecaminoso. Me resisto, no lo voy a decir. ¿Cómo definían el órgano femenino los monjes en aquella época? No lo diré. Porque es una expresión muy grosera. Sobre todo muy peyorativa para la mujer. Bueno, le llamaban la cloaca del infierno. O sea que, ya veis, la visión, ¿eh? Que conste, ¿eh? Si ocurrían alguna falta, siempre venía el para importante para él. Pues tenían que hacer, se mortificaban, ayunaban, etc. Las perfectas, que había mujeres también perfectas. Esa es la famosa escaramunda de Foz. Cuando llegaba allí y predicaba, se les llenaba la plaza. Mire, pues las perfectas se organizaban, eran las que enseñaban a leer, las que cuidaban a los niños, a los ancianos y también salían a predicar. Pero salían a la prédica, si había varones, iban siempre los varones. Los dos que iban a predicar, uno le llamaban el hijo mayor, el otro el hijo menor. Cuando fallecía el mayor, el menor pasaba, cogían a otro y así, iban haciendo esa transmisión. Reacciones de la iglesia, al principio nada. Si estamos a, hay un personaje en la cristiandad que se llama, ni más ni menos que Bernardo Claraval, que es el reformador de la orden del cister, que predica la tercera cruzada en la esplanada de la catedal de Chartres, que se cartea con el papa y con Hildegarde de Wingen. Hay que decirlo y poner las cosas en sus sitios. Y este le manda al papa, llega allí, observa y dice, bueno, no son ortodoxos, pero no son peligrosos. Tienen una doctrina, una filosofía, que no es la de la iglesia, pero no hay peligro. Eso dejó a la gente, a la iglesia, medio de acuerdo. Aquí hay un personaje muy importante, Inocencio III, que le gustaba mucho comer las naranjas. Murió ahogado con un gajo de naranja. Este Inocencio III pertenecía a la familia de los Conti, oiga, los Conti, en la Italia de la época. Todas sus familias habían tenido altos cargos en la iglesia. A él, cuando llega el momento, es decir, cuando tenía 13 o 14 años, lo nombra en cardenal. El Palacio de los Conti tenía una sala muy grande, imaginen el Palau del Tinel, una cosa así. Y este Inocencio III, que era joven, pero tenía bastante cacumen, ¿qué se le ocurre hacer? Pues cogió una paloma mensajera, una paloma, y la adiestró. La paloma tiene hambre. Tu paloma quieres comer. Yo te pongo la comida en mi hombro. Y la paloma, a buscar la comida, a su hombro. Un día, otro día, meses. Entonces, cuando siempre ya la paloma respondía a ese estímulo, entonces, mira, qué casualidad. El Papa que estaba se muere, de repente. Y hay que elegir nuevo Papa. ¿Cuál va a ser el método para elegir el nuevo Papa? Ah, muy sencillo. Le dejamos el Palacio de los Conti a disposición de los cardenales. Y, para que sea una cosa neutral, sortamos una paloma, y al que ella elija, ese será el Papa. Sortaron la palomita. ¿Dónde fue la paloma a parar? Al hombro de Inocencio III. Y este fue, el Conti fue elegido Papa. Este fue el que hizo la primera herejía, la primera bula contra los cátaros. Pero necesitaba brazos ejecutores. Ya los encuentra. Vamos a seguir. El 20 de abril, aquí está. Llega este, Santo Domingo de Guzmán. Me parece que era del Burgo de Osma, o un pueblo cerca. Iba con un ayudante. ¿Qué dice este Santo Domingo de Guzmán? Oye, si esta gente tiene tantos seguidores, es porque son muy ascéticos. Si ellos no comen, tres días, yo no comeré cinco. Si vosotros vais por caminos polvorientos, yo caminaré descalzo por caminos de piedra. Si vosotros, y yo más, y yo más. Pero la gente no le venía. Y la gente no le venía. ¿Y qué hace Santo Domingo de Guzmán? Se le enciende la lucecita. Fundó los dominicos. Se dirige a donde está el Papa, le dice, déme usted el papel, déme usted el documento. Y le extiende la bula y dice, donde no vale la bendición, prevalecerá la estaca. Excitaremos contra vosotros a príncipes y prelados y estos convocarán a naciones y pueblos contra vosotros. En resumen, donde no llegue la palabra de Dios, llegará una buena estaca. Eso fue lo que... Y está en los altares, eh, Santo Domingo. Y la Inquisición no la llevaba solo Santo Domingo, que eran franciscanos y dominicos. A los dominicos y más tarde a los franciscanos se les... Este es un cuadro de berruguete en el cual se ve... Está en el Menaca ahora, que hay una exposición sobre los judíos, la ventana al tiempo, una cosa así. Están los originales. Si van, lo disfrutarán. Mediante la tortura, claro, le arrancaban todo. ¿Han visto los instrumentos de tortura? En Toledo, por ejemplo, está el Museo de la Inquisición. En Carcassonne está el Museo de la Inquisición. Hay algunos que era muy sencillo. Total. Me parece que le llamaban la pera vaginal. Era una especie de... Era una especie de pirámide. Acababa en punta. Y ahí lo sentaban a la mujer o al hombre. Y dejaban que el peso se fuera hundiendo, 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 hasta que le desgarraba las entrañas. Otra, que hacía uno de los llamados padres de la iglesia. Se llamaba Ireneo de León. Escribe la encíclica Adversus Herejes, en el que explica también los métodos de tortura. ¿Han oído hablar de la silla caliente? Una silla de hierro calentada al rojo vivo y a la mamá con el niño sentado en la silla caliente. Claro, con esos métodos, a ver, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué tengo que decir? Pues eso era. No sabían de qué se tenían que defender. No sabían de qué se les acusaba. Por tanto, aquí también en Barcelona, también hacían los juicios de la Inquisición, en lo que es hoy la Plaza del Rey. El juicio era muy sencillo. Vamos a ver si esta persona, este hombre o esta mujer, son inocentes o no son inocentes. A ver, ¿saben las balanzas aquellas? La romana que la llamamos con los dos platillos. Los platillos, en un lado ponen la Biblia y en el otro lado, en el platillo, sientan al que van a juzgar, el hombre o la mujer. Y lo levantan. ¿Qué tiene que pesar más, la Biblia o el hombre o la mujer? Pues si pesa más el hombre o la mujer es que es culpable. El otro método era más suave. Sencillamente lo metían en el pozo, lo dejaban 15 minutos más o menos sumergido en el pozo y si salía que no se había ahogado, si no se había ahogado era inocente, si salía que se había ahogado, pues es que era culpable. Así que ya lo veis. El Papa llama a la gente del norte, son soldados, buscan, son soldados de fortuna, soldados de fortuna le llamaban. Eran asesinos, ladrones, 200.000, una hueste de 200.000, me resisto a llamarles soldados, que se van en dirección a lo que llamamos el país cátaro. Iba mandado por Arnau Almarik. Este era abad del monasterio de Poblet. Y allí se dirigen. Imaginad una plaga de langosta arrasando todos los campos aquellos. ¡Oh! Todo lo que pillaban lo destrozaban. Ese era el ejército de los cruzados, los que les prometían la salvación, les prometían los saqueos, todas las violaciones, como ocurre realmente en algún lugar. El 20 de julio de 1209, los cruzados, sitia en Bessier. El día 22 es el día de la Magdalena. Mira, allí hay una iglesia en Bessier. Es una ciudad muy bonita, está muy cerca del mar. Y allí, si van allá a Bessier, verán en el canal del Midi las distintas esclusas, porque ya saben que unen, a través a Francia, unen un mar y el otro. Bueno, pues allí en Bessier, en esa iglesia de la Magdalena, que ya ha sido reformada y ahora ya se puede visitar, ha estado muchos años que no, los muros de la iglesia, como están construidos en una piedra un tanto porosa, absorbieron tanta cantidad de sangre que todavía se nota un ligero color ocre de la sangre que absorbió la piedra. ¿Qué les parece? Eso fue Bessier. Ese número de 7 y 10.000 personas lo dice la chansón de la Croada. Sabemos que está un poquito exagerado. Es el día de la Magdalena, un 22 de julio. El señor de Bessier sale a enfrentarse, hace una temeridad. No consiguen cerrar la ciudad a tiempo y aquella horda le entra en Bessier. Y los pasaron a todos a cuchillos. Explica la crónica, la chansón de la Croada, que la sangre corría como un río por las calles. Mujeres, ancianos y niños. Y es una frase que yo no me resisto a ponerla, aunque la autenticidad es un poco dudosa. Que dice que este Arnau de Almaric, claro, entran allí y dicen, y todos nos serán cátaros. ¿Y cómo conoceremos? Aquí tenemos que matar y no. Pues matarlos a todos que Dios conocerá a los suyos. Esa es una frase que se repite mucho, pero lamentablemente es de decir que no tiene fundamento histórico. ¿De acuerdo? Hay una persona, la Anne Brenon, que es una persona muy estudiosa de los estudios cátaros. Le estaban entrevistando en la televisión francesa en hora de máxima audiencia y le pregunta al locutor, el entrevistador le pregunta sobre esto. Y entonces ella le dice que todo lo que hay para un historiador, todo lo que no está escrito, no está registrado, pues no tiene viso de realidad. Se le puede conceder otra categoría, pero no está contrastado. Y entonces la mujer, que es súper experta, con mucha educación le dice, no, pero eso no está recogido. Esto de que Dios, que los matara a todos, que Dios conocerá a los suyos. Y le dice el presentador, fallo técnico, le dice, Carlos Mesa no lo hubiera tenido. Le dice, le dice, pues es tan bonito que casi lo podíamos creer. Entonces, ¿qué se le ocurre a la Anne Brenon? Dice, ¿qué hora es? Estaban en máxima audiencia a las nueve de la noche. Le dice, ¿las nueve de la noche? No, son las dos de la tarde. No, no, son las nueve de la noche. Bueno, podríamos creer que son las dos de la tarde, que es más bonito. Escribió el Papa Inocencio III en estos términos. Esto sí, los nuestros, sin perdonar rango, sexo ni edad, han pasado por las armas 10.000 personas. Tras una enorme matanza de enemigos, toda la ciudad ha sido saqueada y quemada. La venganza de Dios ha sido admirable. Tela. Después, cercó la ciudad de Carcassón. Allí murió Trencabel. Todavía hay canciones dedicadas a Trencabel y es muy recomendable la visita de la ciudad de Carcassón, la Cité, sobre todo. Se harán una idea de lo que era la fortaleza en ese tiempo. Aparece un personaje dentro de la Croada, que es Simón de Monfort. Este era un hombre, un normando, militar de profesión. Y pongo que es vencedor la batalla de Muret, que venció al rey Pedro, Peral Gran. Lo venció en la batalla de Muret. Mira qué coincidencia, que aquí celebramos el 11, se celebra el 11 de septiembre y eso fue el 12. Este rey, Peral Gran, era muy grande, pero ya sabéis, como decía Gaudí de Alfonso XIII, que tiene las camas más a larga y el cerveza más a cur. Así lo decía Gaudí. Bueno, pues este era muy grande, pero iba a decir permuito, no lo digo. Era muy grande. Y muy mujeriego. El día de antes se pega un festín de mujeres y vino que a la mañana siguiente, cuando va a entrar en la batalla, lo tenían que aguantar porque no podía escuchar la misa, que se caía. Hace además hacer una acción que es horrible, que es ignorar a sus compañeros, a sus compañeros, a sus caballeros. ¿Sabes lo que es ignorar a los Moncada, a todas las órdenes que tenían allí? Además estaban en una mayoría enorme para vencerlos. Además le hacen una estratagema porque dentro del mundo de Simón de Montfort, dentro de los cruzados, vamos a decir, se organiza un escamote. Poca gente dice, nosotros vamos a matar al rey. Y entonces, claro, entre tanta batalla, ¿quién era el rey? Entonces ellos, los cuatro o cinco que fueron a buscarlo, dicen, el rey ha muerto, el rey ha muerto. Y el tonto, ay, perdón, y el rey dice, no, que estoy vivo. Fueron a por él y lo mataron. Es así. Es que la historia también se escribe con risas. Bueno, asedió y conquistó un asesino de la peor especie. A este le concedieron la tutela del futuro rey Jaume I. Y entonces fueron a Roma y le dijeron, hombre, ¿cómo podéis dejar a este en la tutela? Y el papa, en aquel momento, con buen criterio, se la concede a Guillén de Monrodón, que estaba en la encomienda templaria de Monzón, y al Sparric de la Barca, que era el arzobispo de Tarragona. Y entre los dos, al futuro rey, le dan una preparación para la época excepcional. Murió, antes he puesto en el cerco de Toulouse, en una catapulta que manejaba una mujer, y le impactó en la cabeza. Aquí lo ponen que suba al cielo, el alma sube al cielo, pero no lo da angelito nada. Todavía me explicó una guía en Toulouse, no hace mucho tiempo, que cuando la gente que tiene esa memoria pasan por el sitio de la muralla donde él murió, escupen en el suelo. Es verdad. Es verdad. Está todo lleno de escupinajos. Exactamente. O sea que fíjate si era querido el individuo. Según la leyenda, Monsegur fue construido por los hijos de Gerión. No tendré tiempo de explicar todo lo que merece este maravilloso lugar. Es un lugar sagrado. Los lugares son sagrados no porque lo deciden una toponimia. Es sagrado porque la energía, la fuerza, la vibración y todo está imantado de esa energía. Lo similar atrae lo similar. Pues Monsegur lo que atrae es eso, la elevación del espíritu. Este es el caminito que va subiendo para allá arriba a Monsegur. Aquí da la impresión de que está más alto. En realidad bastante fácil, con un poco de decisión. Aquí están los planos de lo que fue Monsegur. Hoy lo que queda es el Don John, que es la parte donde guardaban ellos las provisiones. Desde mayo de 1243, el castillo los sitia Hugo de Arcís. Dentro se encuentran 450 personas. No exactamente dentro de la muralla, también en los alrededores, porque allí 450 personas, como no fueran colgadas del techo, armados. Y 200 cátaros. Esta es la puerta de entrada de la ciudad de Mirepoix. Muy famosa, porque aquí predicaba Esclaramunda de Forge. Y el 27 de febrero, este Pierre Roger de Mirepoix y Ramón de Pereya le piden de negociar. Negociaron. Fijaron la grandeza de espíritu de algunas personas. Dijeron que pasarían por la hoguera, claro, a los cátaros. Hubieron personas que no eran cátaros y se convirtieron al catarismo. Pidieron el ingresar en el catarismo y sabiendo que iban a morir. El 14 de marzo de 1244 se rinde Montsegur. El 16 de marzo, en el Camp de los Cremats, que es el plano que hay, se quemaron a 215 cátaros. A la cabeza iba el obispo Bertrand de Martí. Unos pocos escaparon beneficiándose de la complicidad. Tenemos el nombre de alguno de ellos. Dicen que entre los cuatro que escaparon iba un traidor. Bueno, eso se tendría que... El caso que desde la cumbre que hay enfrente, pues ya enseñaron el... Ellos enseñaron... Encendieron, perdón, unas antorchas para que supieran que habían conseguido escapar. ¿Qué se llevaron? El tesoro de los cátaros. ¿Cuál era el tesoro de los cátaros? Podrían ser bienes materiales, dinero, joyas, oro, pero si ellos no querían nada con la materia, ¿podrían ser eso? Serían o formarían parte de una transmisión espiritual de otras tradiciones que les hizo a ellos continuadores, ¿no? Un eslabón más de la cadena y le hicieron entrega de un secreto. El secreto indecible, aquel que solo se entrega del labio del maestro a oído del discípulo. ¿Qué fue lo que les dio? Yo he puesto aquí la imagen de una virgen románica. ¿Qué es aquello que aparece ahí arriba? Aquí. Parece un... Una copa, un grial. Vayan al Menac. El románico... Este, concretamente, es de Andorra. También les recomiendo que vayan a Andorra. Que se hagan viajeros. Que se hagan viajeros. Pero no solamente un turismo, no sé, tiene que ser algo más. Algo que nos deje pátina, que nos deje huella en ese recorrido. Entre ellos también estaba la esclaramunda de Foz. Ya sabéis que hubo una esclaramunda de Foz, de Cardona. Hubieron muchas esclaramundas. La esclaramunda de Foz es la más conocida. Algunos de los que se salvaron de la quema de Montsegur pasaron o bien por el Paz de la Casa o por el Paz de la Casa o por el otro lugar, bajando de Andorra. Y entonces se dividieron. Unos fueron para la parte del Matarraña y otros bajaron por la parte de Llosa del Cadiz, Verga, Cardona. Hay documentación de ese paso. Había, claro, una diferencia fundamental que ya no existían los perfectos. Por tanto, ya no existía la transmisión espiritual. Se ha interrumpido. Ellos ya cumplieron su misión y la tradición tiene que dejar paso a otro. Muy posiblemente fueran los francmasones, los masones siempre habían estado en esa tradición. Posiblemente alumbraron lo que luego después fue la fraternidad Rosa Cruz. Posiblemente. En Cataluña vivieron algunos de ellos. Ya acabó. Dentro de 700 años el laurel reverdecerá, que dice que lo decía este Guillén de Belivaste. Aquí está, lo tenemos muy bien marcado esta ruta, en la parte de Verga, el Camino de los Bonsoma. Esto es la plaza de Bagá, donde Garcerán de Pinós, el señor de Pinós, en la tercera cruzada, defendió y conquistó la puerta de San Esteban. Eso sí que es auténtico. Y allí hicieron un... Hay un espacio dedicado al mundo cátaro. Esta es una figura, este es un amigo disfrazado y grabamos allí un audiovisual. Bueno, eso es un buen obispo. El centro medieval y de los cátaros de Bagá. Se lo recomiendo también que vayan, porque merece la pena estar aquí mismo. Además, se come muy bien. Aquí, al final, hacían una representación en la que se quemaba en la hoguera a Jab de Molé. Y Belivaste hacía la profecía, lo del laurel. Bueno, dice, vendría, firmaba, un rey de la corona de Aragón. Eso decía Guillén de Belivaste. El recuerdo del rey Pedro muerto en la batalla de Murete estaba muy vivo. Quedaría de comer a su caballo sobre el altar de Roma. Entonces, la iglesia romana será rebajada y la iglesia cátara exaltada y sus ministros honrados en toda parte. Y hay una mujer que se llama Guillerma Maurine y que le escuchaba y le preguntó ¿y cuándo sucederá eso, señor? Y Belivaste respondió cuando Dios quiera. Así que, ya estamos. Esas son las profecías del laurel. Muchas de las profecías de los tiempos del fin con los que intentan aprisionarnos con uno de los terrores mayores que es el miedo que nos inmoviliza. Dice la iglesia que hay siete pecados capitales y un octavo que es el miedo Bartolomé que ya nos hemos pasado cinco minutos. Pues mira, ya aquí esto sucederá cuando Dios quiera, será en la próxima. Muchas gracias, gracias, perdona, ¿eh? No pasa nada, pero después Bruno necesita prepararse también. Por aquí hay alguien que tenía una pregunta, ahora mientras cerramos una cosa y ponemos la otra si quieres la fórmula. Muchas gracias, Bartolomé y muchas gracias a todos y a todas por haber asistido y participado. Muchas gracias. Ahora, si queréis hacerle alguna pregunta se la podéis hacer ahora cuando cerremos. No, no, ponérsela difícil que así lo entretenemos un rato. Ahora, a continuación, si os queréis quedar, tenemos la conferencia a la hipnosis del más allá con Bruno Bresson. Muchísimas gracias. Gracias.